¿Qué pasa si somos capaces de unirnos para trabajar? ¿Qué pasa si somos capaces de trabajar todos juntos para que podamos transformar esta realidad que nos está pegando fuertísimo? Yo como intendente les digo que en los años que llevo en la gestión jamás hemos pasado el momento que estamos pasando. No solamente en la gestión sino también cuando vemos a cada uno de los vecinos, a cada uno de los productores, a cada uno de los industriales que tienen que cerrar sus fincas, sus industrias y que van quedando vecinos nuestros en la calle sin trabajo. Y saben que este gobierno apuesta a eso, a enfriar la economía para que realmente dejen de comprar dólares. Y creo que es un proceso a la inversa de lo que están haciendo. Estamos en una miseria total. Por eso creo justamente que la responsabilidad es de todos nosotros. Cuando comenzamos a trabajar para poder conformar de verdad una unidad, una unidad que represente un trabajo común de tantas compañeras y compañeros que somos peronistas, más allá de cada espacio político, lo hicimos convencidos de que en esta provincia, en este país, donde todo está pata para arriba, donde los compañeros y compañeras y tantos ciudadanos mendocinos hoy están sufriendo, están sufriendo hambre. Y ustedes lo saben, porque ustedes los militantes que recorren el departamento y sus departamentos saben, saben lo que pasa en la realidad de cada rincón de Mendoza. Compañeras y compañeros, miremosnos, agarrémonos de las manos, entendamos que la unidad es de cada uno de nosotros, es de cada uno de nosotros, es de los peronistas, es de los que son azules, de los naranjas, de los verdes, es de los camporitas, es de todos los kirchneristas y peronistas que representan Mendoza, de todos los intendentes. Démosnos la mano a los de todos y seamos capaces de volver a ganar en la provincia, mano a mano y como a todos. Gracias compañeras y compañeros.